Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo el mazo de Kaos Sun que nos manda una Azorius Blink. Normalmente no juego mazos que ya están, digamos, medio establecidos, como que ya existen, que la gente los está jugando. Pero bueno, la verdad es que en este caso, como he dicho, es que este mazo aún no lo he traído al canal, nadie me ha mandado ninguno y digo, bueno, pues venga, vamos a traerlo, que es un mazo muy interesante y que puede ser incluso hasta bueno, ¿no? O sea, puede ser hasta bueno y sobre todo lo que es es divertido, ¿no? Y no es tan malo, o sea, es un mazo que puede llegar a ser medio competitivo, quizás un tier 3, podríamos decir, y que puede dar buenos resultados, ¿no? Azorius, porque es azul blanco, Blink, porque hace pestañeo. Blink, bueno, de pestañear o como lo queramos llamar, viene de una carta original, ya no recuerdo cómo se llama exactamente, pestañeo momentáneo, puede ser algo así, Momentary Blink o algo así. La carta original que hacía esto, aunque siempre ha habido cartas que han sacado y devuelto del juego y tal en la historia de MagiBlogTK. Bueno, yo creo que Blink es el nombre que ha recibido el resto de cartas que han salido a partir de aquel Momentary Blink hace ya muchos años, creo que del Orwin puede ser, estoy hablando siempre de memoria, pero bueno, porque me gusta recordar, me gusta recordar y equivocarme y que luego genere esa discusión, no, ¿por qué era de tal colección? y que la gente se implique. Entonces lo que necesitan son habilidades de entrar en juego, o sea, criaturas que cuando entran en juego hagan algo y hacer pestañeo con ellas, hacer blinks, es decir, sacarlas y meterlas para que vuelvan a disparar su habilidad. Es el caso de Maga, Guardiana de Elite, quizás una de las principales bazas de este mazo, al menos en el coste bajo o medio. Entra en juego, robas carta, ganas tres vidas, genial, contra monorreds, contra mazos de control, pero la gran estrella del mazo con la que ganas la partida y humillas, ¿no? Es el agente de la traición, agente de la traición, le robas un permanente al oponente, si tienes un pestañeo en el juego, encima le robas otro, y si tienes tres permanentes que le pertenezcan originalmente al oponente, robas tres cartas con esta agente de la traición, o sea que la fiesta de la espuma, totalmente. Luego, como podéis ver, pues hay otras muchas cartas con habilidades de entrar en juego buenas, como por ejemplo el algo de la detención, Vidente Nimboide, del cual llevamos una copia, Aliro Scautivado, del cual llevamos una copia, tampoco son tan buenas, ¿no? Pero hacen un buen trabajo en el fondo, Fereltep, que también robas una carta cuando entra en juego, y para... bueno, y también Caballero de la Tempestad, robas tres cartas, devuelves dos, es muy bueno cuando entra en juego, y Caballero del Amanecer, pues otra buena carta cuando entra en juego que puede destruir permanentes, ya sean del oponente o sean tuyos, el permanente que se ha destruido, pues bueno, ese controlador pone un 3-3, bueno, un 3-3, así que está bastante bien. ¿Cómo vamos a pestañear? Vamos a pestañear básicamente de dos maneras, con Príncipe Encantador, que o bien adivinas dos, o bien ganas tres vidas, pero normalmente en este mazo lo que vas a querer es pestañear, es decir, sacar una criatura y devolverla al juego, vale, entonces Príncipe Encantador es la principal, es una de las bazas para ello, pero la principal, la más importante, y la que humilla de verdad, es Tasa, que lo hace cada turno, además se acaba convirtiendo en una criatura 6-5 indestructible, y además puede girar criaturas objetivo pagando 4, es decir, lo tiene todo, es multitarea. Bueno, ¿cómo vamos a defender nuestra estrategia? Pues el mazo la verdad es que está bastante completito, porque ya veis, tiene buenas criaturas, tiene un buen combo ahí con los blinqueos, y luego además tiene buena defensa, porque lleva, vamos a ello, un par de copias de absorber, tres teferis, y una disputa mística, y además luego en coste un poquito más alto contra criaturas del rival, o bueno, cualquier permanente, Elspeth vence a la muerte, que te permite recuperar algo del cementerio, que también entrará en juego y disparará su habilidad, etcétera, etcétera, y un par de barrios temporales, que no están mal, porque te devuelves la criatura que quieras volver a rejugar, la vuelves a jugar, vuelves a disparar su habilidad, o sea que siempre es bueno, aparte de que mata las criaturas del rival. En cuanto a las tierras, bueno, pues, ¡ey! ¡Le faltan tierras! Supongo que en el correo me dijo, oye, me faltan tierras, tal, porque fijaos, vamos a hacer el cambio, ¿eh? No la vamos a jugar así el mazo. Vamos a quitar estas calas tranquilas, y vamos a meter las tierras que le faltan. ¿Qué tierras le faltan? Pues mira, le faltan las tierras, que dan mana azul blanco, le faltaba una fuente consagrada, y le faltan los cuatro templos de la iluminación. Vale, vamos a quitar una llanura. Vale, llevamos 8, 8, 16, 20, 24 tierras. Yo creo que son pocas para un mazo de este estilo, pero no voy a cambiar nada que no sean las tierras, ¿vale? He cambiado las tierras porque se notaba que a Chaos, a Chaos, a Chaos Sun, le faltaban las tierras, ¿vale? Le faltaban a Shockland y llevaba tres, tres de esas malas comunes, ¿no? Que no sirven para mucho, ¿no? En cualquier caso, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo. Y os aviso que quedan únicamente dos días para que podáis comprar las camisetas conmemorativas de los 10.000 suscriptores de MagiBlog.tk. Ya lo sabéis que, bueno, acaba el 30 por la noche, ¿vale? O sea, el día 31 ya no se pueden comprar. El día 30 de marzo, o sea, se acaba el tiempo y ya no se podrán comprar más, ¿de acuerdo? Así que entrad rápidamente, debajo del vídeo tenéis el enlace a comprar esas camisetas, y ya digo, luego se acabó, y era solamente estas dos semanas en venta las camisetas, se acabó, y no podréis conseguirlas, así que daos prisa o os quedaréis sin ellas, pero para siempre. Así que venga, vamos a hacer unas partidas con el mazo, vamos a ver qué tal se nos da. Yo creo que es un mazo bastante interesante, bastante divertido. Aquí lo tenemos, juguemos con él. Por cierto, creo que no estamos oyendo, ¿verdad? No estáis oyendo el juego. Y no sé por qué. Pensaba que lo iba a resolver tocando eso, pero no, no se oye el juego. He andado tocando últimamente el setup, ya sabéis, la semana pasada hice el cambio a triple pantalla, capturada de vídeo y tal. Ayer toqué algo y no sé qué ha tocado, que no se está oyendo. No está capturando el sonido, o al menos yo no lo oigo. Vale, la mano no es mala. Salimos nosotros, tenemos curva 2, 3, un counter, los dos colores que necesitamos, azul y blanco. Así que la mano es suficientemente buena. Vamos a poner nuestro buhito negro, que es como nos gusta, ¿no? Y salimos de tierra girada para encima adivinar. Barrido temporal que voy a echar hacia abajo porque no sabemos a qué nos enfrentamos y es posible que sea una carta muerta. Ahora hace montaña, campeón ferviente. Entonces digo, a lo mejor no me habría venido mal. Azul verde, aún no sabemos lo que posee. O sea, puede ser una Simic Ramp o una Band Ramp, que están muy de moda. Salimos de Febelteb, robamos carta. Teferi va a ser muy bueno en este emparejamiento. Ya tenemos dos. Hemos robado mal, en el sentido de que tenemos duplicadas cartas que son legendarias. Oh, Sultai. Sultai es más complicada. Lleva mucho Remóval. Lleva mucho Remóval. Y nos puede fastidiar bastante. Voy a salir robando cartas pero con la Vidente Nimboide y me guardo el Teferi. Me guardo el Teferi. Si juego a un permanente ya jugaré el Teferi para devolvérselo a la mano y ganar tempo. Mientras que tengamos nosotros... Bueno, ya le digo, tenemos todas las cartas duplicadas. Nos quitará el Absorber, supongo. Porque es la única carta que no está duplicada que hace algo. Algo bueno, ¿no? Podríamos incluso hacer Teferi al Febelteb y robar otra carta. Lo cual sería un poco tonto porque tenemos un Febelteb en mano. Vale, vamos a atacar en primer lugar. Voy a hacer el templo de la iluminación. Uh, la maga está guay. Venga, vamos a jugar un Teferi. Y le voy a dar más uno. No vamos a robar cartas todavía con él porque estamos bien posicionados. De momento. Y esta partida es lo mismo la que vamos ganando vía gente de la traición, robándole permanentes. Tiene pinta. Hemos robado bien de tierras, hemos robado buenos permanentes. Él ya ha visto que no ha jugado nada. Estamos en su cuarto turno. De momento solamente va a borrar los pensamientos y lo que caiga ahora. Que es, ya ves, una anticriaturas a un bicho que nos da un poco igual, ¿no? Vale, son buenas noticias. Bueno, vamos a atacar primero. No va a haber diferencia, ¿verdad? Creo que le voy a dar otro... Voy a robar carta con el Teferi. No subimos ningún permanente, no hace falta. Vale. Y vamos a jugar la maga guardiana de élite. Es que al final tengo dos Teferis. O sea, es posible que nos lo mate próximamente, ¿no? De alguna manera. Entonces, para eso prefiero ya, pues, robamos carta y listo. Si es que tenemos otro Teferi en mano, otra maga guardiana de élite. Será por robar cartas, ¿no? No tenemos muchos. Este sí que es un problema. La Nisa, que nos va a matar, por cierto, el Teferi. Y no tenemos ninguna respuesta inmediata contra esa Nisa ahora mismo. Vamos a dejar morir el Teferi, no pasa nada. ¿Veis? Ahí está la respuesta de la gente de atención. Si él nos roba, quita cartas. Vamos a ir matando a esa Nisa, a ver si nos lo permite. Va a ser difícil. Podemos subirle la tierra a la mano, lo cual le fastidiera un poco. Podría haber hecho eso, de hecho. Pero lo que vamos a hacer es jugar otra maga guardiana de élite. Nos va posicionando bien en mesa. Y este príncipe encantador me lo puedo guardar para hacer agente de la tradición el siguiente turno. O sea, para el siguiente turno, dentro de dos turnos, duplicar el agente de la tradición, ¿verdad? Vamos a robar una carta extra con este Febelteb. Se muere. Pero robamos la carta. Y una despretencia a la muerte es buena respuesta contra Nisa. Tenemos una mano muy surtida. Incluso aunque ahora hiciese quita cartas contra la gente de la tradición, podríamos quitarle el anise igualmente con una u otra. Y el mayor peligro yo creo que es una Krasis muy grande, que robe muchas cartas. De momento tiene 4, 5, 6, 7, hasta 9 de mana puede llegar a extraer. Vale, afortunadamente no viene esa Krasis. 7, 7, vuela, arrolla, roba 3 cartas, gana 3 vidas. Ha gastado el turno, más o menos, entre comillas, en un Uro. Podemos hacer doble block a una tierra. Como vamos a... ¿Veis el quita cartas? ¿Cómo me lo estaba yo oliendo? Venga, quítame la que tú prefieras. Nos quita la gente de la tradición, lo cual es bastante lógico, ¿verdad? Así que... No, pasada. Podemos hacer doble block a la tierra. Dado que le vamos a matar a esa Nisa, dañarle las tierras va a ser buena idea. Hacemos doble block, le matamos la tierra. Podemos hacer, sin más, directamente, no vamos a hacer el tonto, el espez vence la muerte directamente a esa Nisa. Fuera la Nisa. Con este el espez vence la muerte podremos recuperar más adelante el agente de la tradición. Y vamos a jugar tierra. Y venga, príncipe encantador. Ahora sí, vamos a robar carta extra con esta maga guardiana. ¡Ay! Me ha hecho la 13-14 el juego. Bueno, no, el problema es mío, que pincho mucho en la pantalla. Quería haber hecho blink sobre la maga guardiana y te habríamos robado carta. Así que, bueno, hemos perdido ahí ese blinqueo. No pasa nada. Esta de aquí no nos la puede quitar, es así que la vamos a robar. Me he hecho la 13-14 yo solo, pero me da mucha rabia esas cosas. Le vamos a quitar la tierra, que es criatura, ¿no? Aquí, bajas de la guerra, era el mayor peligro. 3 y 2-5, tenemos 6 de maná, ¿vale? O sea que pagamos dos vidas a gente de la tradición, a su tierra, que es criatura. Y aquí es posible que él conceda, ¿no? Le queda una carta en mano. Nosotros además tenemos una buena carta, sabe que es un teferi. Podemos jugarlo, subirnos a la gente de dirección y volver a jugarlo, por ejemplo. Así que, bueno, supongo que concederá. Me ha dado muy buena sensación el mazo. También es cierto que el rival era uno de los pairings. Yo creo que, vista la partida... Es la primera vez que juego el mazo, entonces tampoco estoy muy seguro. Pero creo que es un pairings fácil, porque es un mazo muy plano, de hechizo por turno. Nada, nos subiremos al príncipe encantador y robaremos con el agente de tradición, seguro, ¿no? Supongo. ¿Le queda una carta en mano? No. Ah, vale, pensaba que era uno de criaturas para... Como si estaba iluminando la carta. Va, venga, vamos a hacerlo. No vamos a atacar, simplemente no pasa nada. ¿Por qué me pregunta si le quiero resolver? No sé por qué. Vamos a subirnos el príncipe encantador. A ver si esta vez no cliqueo... ¿Por qué me está preguntando? Qué raro, ¿no? Vamos a blinquear a la agente de la tradición. ¿Por qué me está preguntando todo el rato? Qué raro. Ahora lo pincho mal. Pinchamos sobre la agente de la tradición. No vamos a hacer nada más. Devolvemos a la agente de tradición. Le vamos a robar el euro. Está guay. Está guay ese euro. Ay, conceder lo que decía. Es que le hemos sacado ventaja de cartas constantes desde el principio de la partida. A pesar de ese misclick que hemos hecho mal la habilidad del príncipe encantador, queríamos duplicar una guardiana de esas de élite. Tampoco pasa nada. En lugar de robar una carta y ganar tres vidas, pues hemos hecho adivinar dos. Es bastante peor, ¿no? Pero nos ha seguido dando algo de ventaja, ¿verdad? Así que, bueno, no podemos quejarnos. Bueno, pues como decía, estaba mirando el tema del sonido y no sé por qué no está mandando audio. Y si lo tengo sin sonido, ¿qué pensáis? ¿No? Lo tengo con sonido. No sé por qué no estoy mandando audio a la capturadora. Vamos a ver. Esta mano saliendo de la oponente es muy lenta. Pero tenemos un buen tercer turno y un buen quinto turno y recemos para... Si hace montaña campeón ferviente, recemos para robar algo que no... Llanura, bicho. Vale, mal, pero no es el mazo más rápido del mundo. Mira, con esto podemos buscar alguna respuesta. Eso no responde nada. Creo que tenemos buena mano contra una White Winnie, aunque sea de ganar vidas. Mejor que sea de ganar vidas, son un pelín más lentas. Si fuese White Winnie agro, seguramente habría jugado algún bicho que pegue de dos o dos bichos que peguen de uno. Bueno, otro coste 5 no son buenas noticias. Pero bueno, entre la aguacía de tensión, absorber, barrio temporal... Vamos a poder responder. No podemos jugar la aguacía de tensión porque la idea es luego jugar barrio temporal. ¿What? ¿Qué hace? ¿Se ha equivocado? ¿O qué pasa aquí? Eso ha sido rarísimo. Yo creo que ha misclicado, se ha equivocado y ha lanzado el alude de estierro sin querer. Quería jugar otra cosa, supongo. Tiene pinta, ¿no? Porque no tenía sentido. De todas maneras, teníamos las de ganar por ese barrio temporal. El absorber nos iba a dar tiempo, el barrio temporal iba a matar todo. Y luego ya partir y nos íbamos a recuperar casi seguro. Tenía pinta, ¿eh? Tenía pinta de que la partida probablemente la íbamos a ganar. Vale. Primera mano que nos encontramos con problemas de solo dos tierras, pero como vamos a adivinar dos... Vamos a salir en modo agro, ¿eh? Con un príncipe encantador y un alivio. Venga, va, nos vamos a quedar. Y luego tenemos tasa. Vamos a buscar tierras con este príncipe encantador. Lo antes posible. Y bueno, del mazo, lo que no me llama mucho la atención son los counters. Lo digo porque es un mazo que tiende a jugar carta todos los turnos, ¿verdad? Vamos con el príncipe encantador, adivinamos dos. Ahora sí quiero adivinar dos, no como antes. Es, uff, Teferi y caballero de la tempestad. Mira que el caballero de la tempestad es muy bueno, pero tenemos muchos costes. Cinco. Y el Teferi es bueno y necesitamos la tierra, ¿eh? Estamos buscando tierra, pero no sé si echarlo hacia abajo. Es que con la tasa puede ser todo muy divertido. Me va a quedar el Teferi. Es que echarlo hacia abajo. Es que siempre da mucha pena. Es la mejor carta de estándar, ¿no? Le queda ya poco tiempo de vida. En septiembre se nos va. Vale, vamos a atacar. Simic. Estoy pensando, puede ser una Simic Flash. Estoy pensando que el Teferi es muy importante. Voy a jugar el Alirios en modo agro. A ver si se come un counter. Podría ser Simic Flash. Porque no jugar nada de primer ni de segundo turno para una Simic Ramp es raro, ¿no? Suelen rampearse. Suelen jugar hechizos para poner más tierras en juego de una u otra manera. A ver si está plantando echar el counter. O sea que sí que tiene counter. Creo que hemos acertado. El Teferi es muy importante en este emparejamiento. Si es Simic Flash, si entra en juego es prácticamente victoria. Y el siguiente turno, si robamos tierra, que tiene que ser azul, podemos hacer disputa mista. O sea, podemos hacer Teferi protegido. Es Simic Flash. Efectivamente, he acertado. No las has tenido todas conmigo, pero sí, hemos acertado. Si ataca, bloqueamos. Una lástima. Obviamente aquí lo tenemos fáciles a atacar. Una lástima que no hayamos robado tierra. Ahora, me estoy medio arrepintiendo de habernos quedado ese Teferi. Voy a pasar turno. Voy a pasar turno porque tiene el counter. Hincha el degollador salobre. La empezamos a liar. Madre mía. Empiezan los bichos. Vale, eso lo tenemos que dejar entrar. Si juegas otro degollador, ya sí que le vamos a echar un counter. Vale. Podemos contrarrestarlo. Y de hecho, creo que si no lo contrarrestamos, se nos va de las manos la partida. Así que vamos a contrarrestarlo. Gastemos el counter ahora. No sabemos qué va a pasar el siguiente turno. Civic Flash es un pairing complicado, pero es un pairing complicado para muchos mazos, ¿no? Ya pega de 4 su degollador. Ya no quiere atacar. Mira, ahora sí que tenemos la tierra que necesitábamos. Una pena. Voy a lanzar el Cebo, que se gire. Vamos a atacar primero con esto. Se gire. Si quiere dopar al degollador para matarlo en nuestro 3-2. Tiene que girarse. No lo hace. Ha sido listo. Vale. Juguemos lo que juguemos. Va a ser contrarrestado. ¿Qué queremos que nos contrareste? Supongo que la maga guardiana de élite... Venga, que nos contrareste la maga guardiana de élite este turno. Ahora me arrepiento de haber gastado la disputa mística. Bueno, no me arrepiento del todo. Es que este bicho se nos puede ir de las manos. Quizás tendríamos que habernos guardado esa... Pero tampoco teníamos dos islas. Y es que hemos robado la llanura. Está pensando eso otra vez si lo contraré está. Eso es porque debe tener pocos counters, ¿no? Porque si no, no. Si tiene tres counters en mano, hace counter y punto. Sabe que tiene un... Yo voy a jugar hechizo por turno. Y si él tiene counter por turno, no le podemos ganar. Esto no significa que no tenga el counter. Lo puede tener todavía. Vale. No tiene counters. Qué raro, ¿no? Ahora sí que tenemos nuestra segunda manada azul. Ah, un ladrónzuelo. Vale. Uh, el 6-5 empieza a ser un problemilla, ¿eh? Puedes seguir teniendo counter, ¿eh? Si nos giramos para hacerte feria el siguiente turno... Le quedan dos cartas en mano. El ladrónzuelo... Ya él no ataca con ninguna de las dos. Tenemos dos elzped. Vence la muerte. Sabéis que es el momento de jugársela con teferi. Porque si el counter... Aunque tiene cuatro de maná, nos vamos a comer una mística crestada posiblemente. Y eso es malo. La otra opción... Iba a decir es jugar el predante a la muerte, pero no tiene permanentes de coste 3. Veamos a intentarlo con la maga guardiana elite. Que de momento podemos aguantar. Podemos bloquear con estos a estos. Y si se come un counter en la maga guardiana elite, esperemos... No tiene el counter. ¿Será que no tiene counter? Si él no ha tenido el counter en ningún momento, ha sido un error jugar tan precavidos. Tenemos que hacer el expediente a la muerte al emboscador. Aquí tenemos mucho un bloqueo... Él pega de 7. Si ha jugado triple block para matarlo, nos mata todo. Así que bueno, haremos un... Bueno, podemos comernos incluso 7. Podemos comernos un ataque de 7, ahora que lo pienso. Tenemos 24 vidas, bajamos a 17 vidas. Vale, entonces lo que os decía. Vamos a hacer el expediente a la muerte. Si tiene el counter, pues se nos va muchísimo la partida. Claro, ahora me arrepiento de no haberle forzado el counter en otros turnos previos, ¿no? Con un teferi. ¿Aceptar? ¿Puede significar que sigue sin counter? Ah, el aplacar. Creo que hemos perdido, ahora ya sí que hemos perdido, seguro. Salvo que robemos justo una ira, o sea, un barrido temporal. Y él no tenga counter, creo que perdemos esta partida, ¿eh? No atacamos, tenemos que hacer ya aquí y ya chum bloqueos de verdad. Guau, 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 guau. O sea, tenemos que topdeckear un barrido temporal para no perder la partida ya este turno, ¿eh? Este turno siguiente, quiero decir. Vale, tenemos algunos bloqueos obvios, que son aquí y aquí. Y comernos tres. Bajamos a catorce y... Barrido temporal es nuestra única opción. Y que él no tenga un counter, ¿eh? A lo mejor ha tenido el aplacar todo el rato y... No es barrido temporal. Tenemos... De hecho, tenemos siete de maná. O sea, nos da para hacer teferi y tasa. Voy a intentar empezar con el teferi a ver qué ocurre. Si no tiene el counter, podríamos aguantar al menos un turnillo más. Es que hacer solamente... Hacer solamente... Vale, pues no tiene el counter. Hacer solamente desprefiencia a la muerte me parece que no iba a ser suficiente. Vale, le voy a subir el 11-10 este a la mano, yo creo, ¿no? Le vamos a subir el bicho que pega de 11 a la mano. Podríamos subirle un token, que no vuelve. Uff, más tierras. Una tasita. No atacamos. Y aquí la duda es copiar el alirios o copiar la maga. O sea, bueno, copiar. Ya me entendéis. Entraría girado, nos pondría un 3-2, sería más en el 1-1. Creo que es mejor la maga. Ganamos tres vidas. Agente de la traición. ¿Nos mata este turno? Creo que no nos mata, ¿verdad? Este turno. 10-12-15. No nos mata, ¿eh? No nos mata. Tiene muchos tokens, es lo malo. Tenemos que robar. Tenemos que robar una ira igualmente, me parece. Porque con el agente de traición, aunque le robemos 2, es que va a girar todo, va a atacar con todo. Entonces no tenemos, no le podemos robar nada que se vaya a quedar enderezado, quiero decir, ¿no? Y nos va a matar simplemente por sobrepasarnos, ¿no? Nos va a sobrepasar. Evidentemente ataca con todo. Vamos a bloquear al que más pega. Vamos a bloquear al ladronzoro atrevido. De tal manera que nos pasan 12, nos quedamos a 5. Ya el counter nos da igual, porque tenemos un teferi. Vamos a bloquear al que volaba básicamente porque pegaba de 3 y... Y bueno, no sé si el siguiente turno a lo mejor tenemos alguna opción. A ver si se gira. O sea, quiero decir, a ver si juega el bicho para que se lo podamos robar y al menos tenemos otro bloqueador. Y además así no pone token 3-3. Dos de goleadores. Que no está mal, son dos bloqueadores en el fondo. Perdemos. Vamos a hacer el más uno aquí. Tenemos 3 y 5, 8. 8 de mana, no hay más opción. Le tenemos que robar... Los dos de goleadores. O le robamos un emboscador y un de goleador, ¿será suficiente? Nos mata, a ver, nos pasaría en 2... No, no, yo creo que no nos mata. Si le robamos el emboscador... Que viene girado. Que viene girado. Y un de goleador. Creo que no morimos. Ah, por cierto, no había contado con la devoción de la tasa, que se convierte en criatura. Si no tiene nada para quitarnos ningún bloqueador del medio, no perdemos este turno. Bloqueamos ahí un token. Bloqueamos aquí a este, por ejemplo. Bueno, vamos a hacerlo así. Seamos listos. Bueno, da igual, ¿no? No, no, da igual. Es mejor así, por si acaso. Y con este aquí. Entonces nos pasan 4, nos quedamos a 1. Nos pasan 4, nos quedamos a 1. No puede jugar nada a velocidad instantáneo. Tiene las dos voladoras. Pero se las vamos a quitar. Bueno, se las vamos a quitar. Vamos a poner un bloqueador. Y le vamos a quitar una de ellas. Vamos a ver qué puede hacer él. Yo diría que no puede hacer mucho. O sea, es decir, al tener el Teferi y nosotros en mesa, y no tener daño directo a él de ninguna manera y tal, ¿podría ser una partida épica de remontada? No estamos lejos de remontarla. A él le quedan solamente 10 vidas. Por cierto, pegamos 10. Si hacemos caballero de tempestad, pegamos 10 y le matamos. ¿Hemos ganado de esta forma en serio? Con esto conseguimos la devoción. Es que me río porque si ganamos esta partida al final, va a ser una partidaza. ¿Qué es lo que tienes? Ah, tiene un ladrón en el suelo. Pero no es suficiente. Bueno, si es suficiente, pegamos de 8 ahora mismo. Pegaríamos de 8. Vale. Entonces esto no está ganado todavía. Más un Alteferi. Atacamos con el agente de la tradición, que lo vamos a copiar. Vale. Jugamos. Caballero de la tempestad. No iba a atacar con tasa, ¿vale? Devolvemos 2 cartas. Ojo al absorber. Que nos da 3 vidas si juega algo. Me va a quedar el absorber. 2, 2, 2, febril. No nos vamos a jugar ahora. Y finalizamos turno. Copiamos al agente de la tradición. Bueno, copiamos. Ya me entendéis. Blinkeamos. Le digo copiar siempre por la costumbre y tal. Le robamos un marinero espectral. Tenemos un volador para bloquear. Y un counter. Y un Teferi para que él no pueda jugar en la velocidad instantáneo. Ahora es cuando él concede. Ahora es cuando él concede. Ganamos 3 vidillas. No iba a atacar con la tasa antes, así que no hacía falta que jugase antes el caballero de tempestad. Madre mía, vaya partidaza épica. Qué remontada. Pues era un pairing complicado realmente, ¿eh? Me ha gustado. Ojo, el mazo es bueno. No es malo. Me habría gustado poder jugar contra más mazos. Monorred, contra Azurius de control. Yo creo que contra Monorred... Contra Monorred no debe ir mal del todo. Contra Gruul debe ir un poco peor, creo. Se juega poco en estándar, tampoco. Pero creo que va mal contra Azurius de control. Tiene que ir mal. Tiene que ir mal contra los mazos más de control, ¿no? Bueno, en cualquier caso, me ha sorprendido la calidad del mazo. No pensaba que fuese a gustar. Y además gustarme y divertirme tanto. Me lo he pasado muy bien. Con tanto piruleo, hay tantos truquitos. Y encima con remontada épica incluida. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!